7 y 7 minutos, está en línea David Miasso, que es economista y jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. David, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, un gusto estar conversando contigo. Está apareciendo el informe que realizan ustedes, carne, leche, pan, el 25% del precio son impuestos. Bueno, exactamente. En el caso de la carne, que es el que más tiene, el 27% del precio final que pagamos en una carnicería son impuestos. En el caso de la leche es el 26% y en el caso del pan es el 25%. En el caso del pan, por ejemplo, que siempre es un tema muy discutido, sobre todo este año que hay también sequía y va a haber algún impacto en el caso del trigo, tenemos más impuestos que lo que tenemos de trigo y harina, por ejemplo, que combinados representan el 19% del precio final del pan. Ahora, digamos, ¿cómo se compone el precio? Desde que la vaca empieza a pastar o va al feedlot hasta que llega a la carnicería venta al público. Bueno, en el caso de la carne, si lo miramos así por eslabón, como está funcionando vos, empezamos con la primera etapa de la cría, que vendría a ser producir el ternero, digamos, tener la vaca para producir el ternero. Eso representa el 28% del precio final de la carne, es decir, la producción del ternero representa el 28%. Después, cuando ese ternero se engorda, principalmente en feedlot, si hablamos de un animal liviano como el que típicamente comemos aquí en Argentina, ese engorde representa el otro 25%. Después, el proceso de faena, que vendría a ser la etapa del frigorífico, representa un 6%, la carnicería un 14% y, como hacíamos recién, los impuestos que se acumularon a través de cada uno de estos eslabones, más el IVA, que recordemos, la carne tiene el 10,5%, que paga el consumidor al comprarla, termina pagando un 27% de impuestos. O sea que si hacemos un rediseño de la ingeniería impositiva, lograríamos bajar los precios, en el caso de la carne, por ejemplo. Perdón, me repito porque te escucho un poquito costado. Yo te decía, si rediseñamos la matriz impositiva en la Argentina, podríamos lograr una reducción del precio de la carne, por ejemplo, en el caso de la carne. Tal cual, acá nosotros lo que marcamos es que, a ver, en este caso de la carne, de cada mil pesos de carne que pagamos, estábamos pagando 270 pesos que se acumularon entre IVA, impuestos a las ganancias, impuestos a los créditos y de los créditos bancarios, en el caso de las provincias, ingresos brutos, etcétera. O sea que estamos pagando una gran parte de impuestos. O sea, de hecho, fíjate los números que te mencionaba, casi cuesta lo mismo. O sea, un kilo de carne prácticamente tiene lo mismo de impuestos que lo que tiene de la etapa más cara, que es la cría, que es producir el ternero, donde en Argentina, con los índices productivos que tenemos, necesitamos prácticamente una vaca y media para producir un ternero por año, ¿no? Entonces, bueno, eso te demuestra que, dos cosas, por un lado, el peso que tienen los impuestos, que también en estos productos, si querés, primarios o de primera necesidad, también impactan más a quienes menos ganan, porque quienes menos ganan gastan una mayor proporción de su ingreso en alimentos, impuestos, y están pagando este porcentaje de impuestos. Y después también, a la hora, en momentos inflacionarios, que se empieza a buscar culpables con los controles de precios, los observatorios de precios, y uno empieza a explorar un poquito, y el principal, si querés, para seguir con la misma lógica discursiva, formador de precios, termina siendo el Estado detrás de los impuestos. Lo que pasa es que el tema impositivo es un tema que se discute en campaña y después nunca más se habla. Entonces, la Argentina tiene un discurso de campaña y un discurso de gobierno o de oposición, pero nunca se habla, nunca se trata, fondo del tema impositivo en la Argentina. Sí, nunca se trata, además, porque convivimos de manera casi permanente con un gran déficit fiscal que no se puede financiar, porque cada vez nos prestan menos porque no pagamos nuestras deudas, y esa diferencia hay que financiarla emitiendo, y ahí generamos otro impuesto no legislado, que es el impuesto inflacionario, que básicamente significa que todos los que tenemos pesos o ganamos pesos nos quita una parte de eso, entonces también es una especie de impuesto no legislado. Pero nunca se termina discutiendo porque convivimos con ese nivel de gasto público que no se puede financiar ni con altos impuestos ni con deuda y se termina financiando con inflación. Entonces, por ese motivo, y hasta que no se logre llegar a algún tipo de equilibrio fiscal en algún momento, va a ser muy difícil que podamos discutir de alguna manera la matriz productiva, de hecho, vamos acumulando cada vez impuestos que se reconocen como malos, como son los derechos de exportación o el impuesto de los créditos y derechos bancarios, que se reconocen como malos, todo el mundo te dice que son malos, pero bueno, como el agujero fiscal es tan grande, no nos podemos ni sentar a discutir cómo eliminarlos. O el IVA, discutir el IVA. O el IVA, tal cual. Todos pagamos el mismo IVA, el que más tiene, el que menos tiene, todos pagamos IVA. Y no se discute. Con el IVA pasa, como decíamos recién, con estos impuestos. Es un impuesto regresivo en el sentido de que quienes menos ganan, mayor proporción de su ingreso gastan. O sea, es la misma lógica de la que conversábamos recién. No, y aparte, fíjate vos, el impuesto al cheque, por ejemplo, que vino por dos meses y está del 2001 acá. Y nunca, nunca ese impuesto, al ser coparticipable, nadie discute ese impuesto. No les conviene. Es una locura. Igual, bueno, y con el impuesto de estos individuos bancarios pasa, que es nacional, pasa algo similar a lo que pasa con los ingresos brutos provinciales, que impacta en cada uno de los eslabones. Entonces, si bien decís, bueno, no, es una porción chica, es decir, es un porcentaje, una licuota relativamente chica, pero bueno, cuando impacta en las transacciones del primer eslabón, del segundo eslabón, del tercer eslabón, del cuarto eslabón, en algunas cadenas del quinto eslabón, termina significando un monto un poco más significativo. David, te mando un fuerte abrazo, gracias, ¿eh? Un gusto conversar contigo. David Meazzo, el jefe de la Fundación Agropecoria para el Desarrollo de Argentina, y les doy otro dato más, por ejemplo, en esta campaña de trigo van a ingresar 4.000 millones de dólares, menos que el verano pasado. Ok.